y qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon ya estamos en esto del manco squad de que metiéndoles unos golazos como que acaban de ver a continuación que me rife me rife salimos con ese contragolpe agarrando los de espaldas disparándoles con ese gol del manco squad ahora sí con el club del manco squad el bar y poder latino ahí estamos jugando se lanza barrer yo me voy a la portería pero primero vamos por turbo y por qué esto porque el turbo vean ahí el poder latino tenerla batallando consular y de repente vienen ellos al ataque dije no no jóvenes no como creen venía aquí cazando el balón venía de rebote dije este ya es mi gol toma la papa golazo golazo así es como meter gol creo que nadie llegaba venía alguien pero no sabe por quién al jacat ni modo ni el gato pudo rescatar este golazo al puro estilo de su servilleta y otra vez el contragolpe otro contragolpe más ahora desde lejos ahí está el gol ahí está el gol señoras y señores de el grupo de manco squad ahí está el golazo como no como no muy parecido al anterior y vamos 4-0 nuestra primera victoria por goleada de nuestra partida que ya íbamos ganando técnicamente se vende el enemigo se volca el enemigo se hace bolas el enemigo y ahí va barrer 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 la mete barrer y llamamos 2 a 0 así es como meter su gol barrer del manco squad bueno como se mete y dice ahí te voy papi chulo y allí está para adentro y entonces por el gol del Manco de Barer, perdón, de Barer del grupo del equipo Manco Squad a Beñal y Sopas, parecía que nos metían en el gol porque me quedaba dormido, yo ya estaba durmiendo y de repente que salgo con ese rompimiento desde atrás de la cancha y queda el gol para el 3 a 0, otra victoria más contundente del Manco Squad fue una noche redonda vean más, que disparo, que sensación tan bonita meter el gol en centro de la portería para todos ustedes, ahí salieron la partida ya, no querían saber nada y bueno, ganábamos sin lugar a dudas, hay otro rompimiento más como me gusta a mí, agarrarlos al contragolpe híjole, ya no supe que onda, pero dejé el centrito centrito que llegaba a poder latino a rematar y metía el gol, también poder latino mete sus goles bien chulos de bonito y ahí llegaba con todo volando vean más, se aventó al vuelo para alcanzar a rematar qué bueno, qué bueno que ahí está poder latino ya aprendiendo a volar porque los demás no podemos otro centrito más para ellos que querían meternos el gol híjole, qué disparo qué disparo señoras y señores ya no supe qué pasó ahí pero metimos gol y fui, fui yo vamos a ver la repetición porque dije no este es un carro metado de espalda pegó en el post de maldición si hubiera sido un gol y le quisieron meter pero no alcanzaron a tocar y ese balón ya entraba en su portería me profundicé en esto y ahí estábamos subiendo un video alguien que estaba ahí locando esto ya es muy avanzado esto para el que sabe de espectros de colección de colores el que sabe de esto pues lo va a aprovechar un montón pero es que es una locura esto de verdad es o sea mira las posibilidades que es increíble señoras y señores me estaban alabando ahí el puente ese que estaba jugando pero pues seguíamos cuando en otra partida que teníamos que empatarla teníamos que empatarla y ahí estaba el centro y va para adentro claro que sí otro gol más del manco squad y vean ahí entre medio de los dos el remate el globito que no llegaba a sacar su compañero y empatábamos y aquí un disparo más queríamos irnos con tocho morocho pero nos quedábamos ah me robó el maldito el turbo no tengo turbo no tengo turbo no están atacando y luego chequeé con barrer oh dios que hacemos que hacemos viene poder al rescate se le fue con lo poco que me queda de turbo el robot mal con lo poco que me queda de turbo ya agarre turbo ah que golazo señores y señores que golazo se le va dando bien bonito porque después de que tenemos el riesgo agarre el turbo de pura chiripa y así como voy pa dentro papi ahí está ahí está y saludos para alex prines que fue el que nos adoptizó como manco squad nos gustó el nombre y no lo quedamos ahí estamos ahí en otro remate para allá se queda este cuate viendo moscas y me lo adelanté lo ve nadie y le metí el gol se durmió sus laureles llegó por atrás y miren va el remate para adentro mi hijo el primer gol del equipo en esta partida y bueno pues aquí no nos íbamos a ir con con eso aquí vamos perdiendo ya es otra partida decir que hacemos que hacemos ah diablo si no le pegaba yo bien ahí se va a poder latino puede meter el gol mandar el centro ahí está qué buen gol fue el Spoky Diamond pensé que era poder latino pero fue el Spoky Diamond que usó por toda la banda y se fue un buen un buen remate le remató bien ahí y empatamos la partida y ya en la última con esto nos pedimos para que se suscriban y den like y activen la campana de notificaciones en esta estamos Spoky el value de un servidor ya todo mareado acabado y sin ilusiones me le doy a la fuga y manden nomás el centro para que llegara Barer y me tiene el gol pues ya saben recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones seguirnos en la taberna de gamer en facebook seguir nuestras demás redes sociales y nos vemos hasta la próxima bye bye chicos felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima más ¡Gracias por ver!